Una trampa para Daniel. Daniel no quería aceptar regalos ni una posición en el reino, pues decía que no necesitaba ninguna recompensa. Aún así, antes de morir, el rey Baltasar insistió y le dio las recompensas que había prometido a quien interpretara lo que estaba escrito en la pared del palacio. Tras la muerte de Baltasar, Darío tomó su lugar en el trono y comenzó a reinar sobre Babilonia. Tenía tres consejeros importantes y uno de ellos era Daniel. El rey Darío pronto se dio cuenta que Daniel era un hombre extraordinario y que todo lo que hacía como líder era correcto, así que lo nombró responsable de todo el reino. Los otros hombres estaban celosos y empezaron a planear cómo quitarle aquella autoridad. Ellos sabían que Daniel era judío y querían que violara alguna ley para poder acusarlo. Entonces pensaron implementar una ley que estableciera que durante 30 días nadie podría adorar a ningún dios excepto el rey. Si alguien desobedecía aquella orden, sería arrojado al foso de los leones. Con mucha maldad en sus corazones, los envidiosos fueron al rey y lo convencieron que firmara la ley. A pesar de saber que esa ley era injusta, Daniel siguió orando a Dios, pues no tenía miedo de la ley o del castigo que le traería. Los que confían en Dios se sienten fuertes. Amén.